¿Te da mucha vergüenza que estás hablando como un niño? ¿Que tus frases son tan lentas que no podés? La verdad es que te puedo decir que eso es normal al principio cuando estás aprendiendo otro idioma extranjero. ¿Por qué? Porque vos te estás creando también como una persona. Es una aventura maravillosa. Como los niños, mira cuántos tiempos les toma para pronunciar algo bien para que el adulto le entienda. O cuánto tiempo le toma para por fin construir las frases correctas. O cuánto tiempo le toma para tener un nivel de discurso alto. Entonces, mira, ¿por qué vos cuando estás aprendiendo un mes idioma extranjero ya tienes poca paciencia y te angustias porque estás lento? O sea, ¿a cuánto te tomó hablar idioma materno? Yo sé que no podemos comparar porque bueno, ya tenemos otros conocimientos cuando somos adultos. Pero nunca, pero nunca, por favor, digas que soy como un niño o soy lenta. ¿Por qué? Porque como un niño vos tienes que tener paciencia y totalmente la misma actitud. Piensa en un niño que está aprendiendo idioma. ¿Se boicotea? Pues no. ¿Qué hace? Repite. Sí, repite todo el tiempo, trata de comunicar. ¿Y qué hacen los adultos? Los corrijen. O sea, tu profe hace lo mismo. Espero, espero para vos. Después, ¿qué hace un niño? Un niño está en repetición constante con la constancia y motivación. Porque él quiere transmitir, porque no le importa la mirada del otro. No le importa si el otro lo va a corregir o cómo él se va a ver. Él simplemente va. Va, dice y no piensa. Y yo pienso que vos puedes tomar ejemplo del niño en tu vida para acelerar tu aprendizaje de idioma extranjero. No piensas de manera negativa sobre vos. Simplemente habla, trata, repite, amplia todo lo que puedes y así vas a llegar. Porque yo pienso que justamente esta etapa es como un nacimiento. Y justamente es una etapa más linda cuando estás aprendiendo un idioma. Cuando en un momento empiezas a formar las primeras frases. Yo nunca voy a olvidar cuando mis alumnos en un momento me envían un mensaje. Chicos, me envían un mensaje o me llaman o me dicen. Y hoy era la primera vez en mi vida cuando llamé por teléfono solo y logré tener cita. Con el doctor, con peluquero, no sé, para licencia de conducir, etc. Una cosa de verdad tan simple, ¿no es cierto? O sea, hay que conocer horarios, hablar sobre la fecha, saber pedir, expresar la voluntad, agradecer, quizá ajustar un cambio. De verdad, es nivel A1, A2. Pero muchas veces nosotros nos bloqueamos que nos parece que no vamos a estar capaces. Y eso es un gran error. Y justamente llegar a este momento que yo puedo, porque yo logré, que puedes lograr con mis cursos. Porque de verdad tengo llamadas de mis alumnos sobre eso. Que me amplian, amplian corazón. Amo estos momentos. En este momento vos creces y te dices, wow, eso tiene razón. Eso tiene sentido. Porque yo iba y estaba aprendiendo. En un momento veo un resultado. Sí, resultado llega más tarde. Pero llega, pero ¿con qué felicidad? Así que aprenda el idioma del país donde estás viviendo, si estás viajando, para sentir esta amplitud de felicidad. De poder ser independiente, comunicar con el otro. Y ser de verdad adulto, como, como eres, pero con capacidad de comunicación real. Así que eso te deseo si eres inmigrante. Y obviamente te invito a todos mis cursos autodidactas que están hechos justamente para los inmigrantes y viajeros que quieren comunicar y resolver todos sus problemas en idioma extranjero. Hecho tema por tema para que, como en checklist, llenas. Ah, bueno, en eso ya tengo vocabulario, estructuras para poder arreglarme con esto. Por ejemplo, venir en el restaurante porque, no sé, soy alérgico hoy. Bueno, para mí es un poquito más complicado expresar lo que necesito de verdad. O justamente arreglar la cita o quizá ir al banco y cambiar algo. Así que te deseo una vida feliz y con la posibilidad de comunicar y responder a tus necesidades.